Escucho Dios mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego mi Señor oh Dios Lo cantamos con gusto en este tarde Oh Señor así te encantamos mi amado Mi amado Gracias Señor Él es fiel y justo para perdonar tus pecados hermanos Vivo aquí por el dolor Oh Cristo Perdón te ruego mi Señor mi Dios Escucho Dios mi Señor Misión humilde y líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego mi Señor mi Dios Escucho Dios mi Señor Señor su Señor su over você Bendita sutil Ayúdenme de tentación sutil Música Fresenca siempre mi alma en tu rebaño Esperá siempre mi alma en tu rebaño Perdón de rued, oh mi Señor, mi Dios Él es fiel y justo para perdonar tus pecados hermanos Él es fiel y justo para perdonar tus pecados míos Aleluya Perdón de rued, oh mi Señor, mi Dios Él es fiel y justo para perdonar tus pecados Perdón de rued, oh mi Señor, mi Dios Escucha Dios, mi Dios, mi Dios Y líbrame de tu estación sutil Deservación previal de tu rebaño Perdón de rued, oh mi Señor, mi Dios Escucha Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Perdón de rued, oh mi Señor, mi Dios, mi Dios Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Póngase de pie, vamos a cantar los coros que dice Pero, oh mi Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios Pero, oh mi Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios Quiero, oh mi Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios Pero si es felicidad Si es por el camino, si es por el camino Si es por el camino, si es por el camino Si es por el camino, si es por el camino Pero si es felicidad En la maquilla no es volante, Dios En la maquilla no es volante, Dios Dígalo, 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 dígalo Pero que felicidad, Señor En la maquilla no es volante, Dios En la maquilla no es volante, Dios En la maquilla no es volante, Dios Señor, Señor Señor, Señor En la maquilla no es volante, Dios En la maquilla no es volante, Dios Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame a cantar Señor Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar Ayúdame a cantar, 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 ayúdame a ¡Vamos y sabe! ¡Vamos y sabe! lléname con tu poder, lléname con tu poder Maestro, Día Iglesia Háblame Maestro, Háblame Maestro, Háblame Maestro Háblame, Háblame Háblame, Háblame Háblame, Háblame Háblame con tu poder, Háblame Quédalo, 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 Quédalo Más fuerte que se huida Maestro Quédalo Háblame Háblame, Háblame Háblame, Háblame Háblame, Háblame Háblame, Háblame Háblame, Háblame Háblame, Háblame 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 ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¿Toda en chisteria, toda maldición, toda Lucas Ría, toda maldición, se va? ¡Se va! ¿Toda en chisteria, toda maldición, en Tyóquilla del Azul? Música Música Se mueve, se mueve, se mueve compañera Se mueve, se mueve, se mueve compañera Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Chalá, 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 chalá Chalá, 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 chalá Chalá, 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 chalá Hermano, querida hermana Tú no estás sola Tú no estás sola Dios está contigo Hay muchos jóvenes hoy en día Que quiten la vida por una mujer Hay muchas señoritas hoy en día Que quiten la vida por un hombre No, no quites tu vida Los problemas pronto pasarán a tu vida Los problemas pronto pasarán a tu vida Tú no estás sola Tú no estás sola Tú no quites tu vida por los problemas, mujer No quites tu vida por los problemas Varón, mujer, no quites la vida Dios está contigo Él nunca te va a dejar Y Él nunca te va a fallar Aunque mis ojos no te pueden ver Aunque mis ojos no te puedan ver Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu manto, Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura No estás aquí No estás aquí No estás aquí No estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver No te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu manto, Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, amado Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Llenando tu canto mi corazón con tu presencia Llenándote el vacío que hay en mi corazón Tú que estás sentado ahí al trono Mi amado, mi rey soberano Gracias Señor Te pido Padre que bendices a cada uno de tu pueblo A todos los que están presentes en esta tarde Bendícelos Señor Extienda tu mano sobre cada uno de ellos Extienda tu poderosa mano Señor Oh gracias Oh gracias Oh gracias Oh gracias Espíritu Santo Oh gracias Que me has amado 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 Gracias.